Y sean bienvenidos a un video de spoilers de la 1.3.6 de Terraria, ahora que se acumularon varios spoilers, y pregunté por Twitter si les gustaría, y dijeron que sí, así que ¿por qué no? ¿Cuándo va a salir esta versión, por cierto? No tengo idea, no han dicho nada de eso, nunca lo hacen. Voy a empezar por los spoilers menos interesantes, van a poner soporte para teclados con chroma, creo que así se llaman, quizás no, esos que tienen luces que cambian de colores, y ahora cambiarían de color dependiendo del bioma en el que estás dentro del juego. Es una edición buena, en teoría, pero viendo como poca gente hará uso de esto, por eso lo mencioné al principio. La pelota de playa se verá afectada por los proyectiles. Ok. Las estatuas podrán darse vuelta, con un martillazo supongo. Acá pueden ver una recreación hecha con lo más avanzado en tecnología. Los jugadores podrán hacer las burbujas de diálogo que los NPC pueden hacer ahora. Se añadirán nuevos fondos al juego, mostraron uno del carmesí y otro del océano. Mejor este que el actual. Y también se van a agregar nuevos fondos para cuando abres el juego y te den la bienvenida con el logo de Relogic. Y como ya es de costumbre, también habrá una que otra mejora de sprites o pixel art de objetos ya existentes en el juego, como las comidas. En cosas medianamente más interesantes, más decorativas e inmersivas, los maniquíes podrán recibir accesorios y tintes. No estoy seguro cómo va a funcionar eso con el sistema actual de los maniquíes, el de clickear el muñeco para colocarle algo automáticamente, así que quizás agreguen un menú interactivo como los maniquíes de Starbone, o como los roperos en Terraria en ese caso. Se añadirá un nuevo tema musical basado en… Winnie the Pooh. De hecho, cuando hacía el video, confirmaron que sería para un evento ya existente en el juego, quizás para la lluvia de slimes, ya que ese evento no tiene música propia. Se van a añadir nuevas animaciones de viento para los árboles, para que el juego se vea mejor en general. Esto también viene con cambio de imagen para las enredaderas y hojas cayendo, las cuales cambiarían de color dependiendo del color de la copa del árbol, por si eres de esa gente que le gusta pintarlos. Como ya es de costumbre, también se van a agregar más conjuntos decorativos, uno ya lo mostré en otro video, el amoblado de corrupción, comparable con el de carne del carmesí. Y el otro es el conjunto decorativo de arañas, hecho con los colmillos de araña, porque a quien no le gustaría sentarse o acostarse sobre algo hecho de arañas. Y se van a añadir opciones para bordes distintos en el minimapa. Más opciones cosméticas siempre es bueno. Y en cuanto a las cosas que afectarán el gameplay de una u otra forma, se mejorará el cursor inteligente al minar el multijugador. Las velas de agua y velas de paz podrán prenderse y apagarse con cable. Todos los bloques de nube van a negar el daño por caída. Se está hablando de poner una nueva NPC al juego, no lo confirmaron, simplemente dijeron que llevan trabajando y tratando de implementar un nuevo NPC desde hace ya un año, así que quizás salga en la 1.3.6. O quizás no. Se spoileó una nueva arma, la celebración MK2. La celebración es el arma que deja caer Moon Lord, y que dispara fuegos artificiales. Y la celebración MK2 parece ser un poco más tal mismo, pero potenciado. Dispara más rápido que la celebración 1, y por lo que veo, cada proyectil se comporta diferente dependiendo del color. Con eso me refiero a que algunos colores como el rojo o el verde van en la dirección en la que disparas, simple, pero por ejemplo el naranja viaja más rápido y el arma tira ese proyectil en picada, de arriba hacia abajo, o el celeste que viaja dos en uno en forma de… ADN, en forma de espiral, así como ADN. Las buenas noticias es que al menos la actualización vendrá con dos armas nuevas. Este es el que llaman nuevo y mejorado cañón de estrellas, es parecido a cómo funciona la espada de la invasión marciana, no me acuerdo como se llama en español, pero si la recuerdas, cada golpe de la espada invoca otra espada que golpea nuevamente al objetivo, y es exactamente lo que hace el arma en el spoiler que compartieron, solo que mucho más rápido. Y eso fue todo el video cabros, espero les haya gustado, este video fue una excusa para poner chistes malos que no cabían en otros videos. Por cierto cabros, ahora tengo un servidor de discord en donde discutimos temas de contingencia, y temas muy importantes. El link está escondido. Y para conseguirlo debes encontrar el mono de Jade. No mentira, lo pongo en twitter, a veces, porque si. Pero eso cabros, nos estamos viendo en el próximo video. Chaito. Me descargué loquendo solamente para el chiste del principio y para el video de Fortnite, así que antes de desinstalarlo, voy a usarlo un poco más. Bienvenidos a secretos y creepypastas de GTA San Andreas, la Deep Web, los marcianitos sin surta de la banda. Adiós a gris. Ya, chao. Chau. 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 Chau.